Bobby, Robert, ¿es hora de saber quién ganó? Les presentaremos a los jueces. Primero, el copropietario de Rouse, donde no puedes entrar, Frank Pellegrino Jr. La copropietaria de Fresco by Scotto, Rosanna Scotto. Y el chef y propietario de Ed's Lobster Bar, Ed McFarland. Jueces, el desafío de esta noche fue una bulla besa. Ya pueden comenzar. El pescado está cocido a la perfección, las almejas, los mejillones. El caldo está bien equilibrado. Pero me pareció raro ver ese erizo de mar ahí. Habría preferido otra cosa. Y además, la ruil en el crutón no existía. Creo que no se destacaba para nada. Creo que es una buena selección de ingredientes. Pero tuve problemas para comer la langosta. Creo que estaba levemente recocida. Estoy de acuerdo con Ed. El erizo de mar podría haber sido otra cosa. Pero el rape, junto con el halibut, fue una muy buena elección. Le dio profundidad al plato. Muy bien, jueces. Cambien sus platos. Creo que la presentación es fantástica. Las almejas y los mejillones estaban bien cocidos y condimentados. Me gustó el crutón con la jaiba. Le dio un toque diferente al plato. Creo que el caldo tiene demasiado tomate y no existía un equilibrio. Me encanta este plato. Me encanta que sea limpio y hermoso. Desearía que hubiera tenido más pescados y mariscos porque me lo devoré en dos segundos. Me gustaron los sabores. Es fácil sacar la langosta del caparazón y lo disfruté mucho. El pescado estaba bien cocido, pero uno de los problemas para mí es el caldo en sí. El hinojo sobrepasa el sabor de los demás ingredientes del plato. Bien, jueces. Llegó la hora. Tienen que votar. No lo sé. Yo estoy feliz con mi plato. El de Robert era asombroso. Es algo que se hace todos los días y podría ganar. Y el ganador es... ¡Chef Robert! ¡Sí! ¡A mí, muy bien! Vine para demostrarle a Bobby que debió contratarme hace años. Bobby siempre tendrá un trabajo conmigo cuando quiera. Muy bien, equilibrado. Y exceptuando el erizo de mar, yo lo serviría en cualquiera de mis restaurantes. ¡Sí! ¡Adiós, Bobby! Nos derrotamos y Cindy consiguió un ascenso y un aumento. ¡Es fantástico! Sí, me encanta. Hija, ¿estás feliz? Creo que no salió bien. Él me despidió. ¿Te despidió? Sí, te voy a aplastar, Bobby Flay. Te voy a derrotar. ¡Por despertar! Soy Robert Cisca y derroté a Bobby Flay. ¡Sí! 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 ¡Sí!